¿Qué tal a todos? ¿Cómo están? Bienvenidos a un video más de Casa Fácil SB. Hoy les queremos mostrar una casa que se encuentra a la venta en Avenida Bernal en San Salvador. Esta propiedad cuenta con dos niveles. En el primer nivel encontraremos un amplio parqueo para cuatro vehículos. Luego tendremos la sala, el comedor y un área independiente en donde encontraremos la cocina. Te recuerdo que puedes suscribirte a nuestro canal, activar la campana de notificaciones y darle like a este video. También aquí tendremos una sala de estar contiguo a un amplio jardín. Les comento que esta casa se encuentra en una residencial privada que cuenta con su portón de seguridad. Además, esta casa se encuentra cerca de centros comerciales, escuelas, hospitales y universidades. En el segundo nivel encontraremos tres habitaciones y en la habitación principal tendremos un baño con ducha completa. También tendremos un baño que comparten las otras dos habitaciones. Antes que nada, quiero agradecer a Es Tu Casa Inmobiliaria por permitirnos hacer este video. Si les interesa esta propiedad, pueden llamar al siguiente número de teléfono. Te recuerdo que puedes suscribirte a nuestro canal y comentarnos qué te pareció esta propiedad. Déjanos tu like y nos veremos en el próximo video.